Porque, le voy a empezar a decir que el hombre y hija todavía está allá afuera, para que se una, es como que le está, si no porque ella lo que está jugando, por eso te pregunto, ella le ve, como que está potencial que ella podría abrir en él, que si se une, le miente, o de con la cabeza un poquito, para que se una.